¡Vamos arriba la manito! ¡Échense para adelante, hombre, que yo no muerdo! Esta historia la compuso el compositor para Martín Elía, pero es que esta historia me pasó a mí. Resulta que el hombre cuando me conoció, me conoció en los festivales, yo cantaba y bailaba. Y ahora el hombre quiere como ponerse pesado y quiere que yo me quede en la casa, pero se va a fregar a oyer. Ahora sí estoy bonito, vaya pues. Cuando le enamoré nunca le importó que yo tomara y cantara. Porque con una guitarra fue que lo conquisté. ¿Cómo cambian las cosas, mire usted? Ahora quiere mandarme, quiere ajuiciarme, ni que yo fuera viejo. Si es que ya ni los viejos se quieren ajuiciar y dicen Yo soy loco y mi vida es loco y vamos a usar mi vida. Vení mi loco que estamos locos. Si tú me conociste así, bailando, brincando, gozando. ¿Cómo es posible que ahora critiques porque yo te lo juego? No te das cuenta que viento el tigre y que no le temo el cuero. Yo soy un hombre que solo tiene sus ganas de vivir. Si tú me conociste así, bailando, gozando, 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 gozando y bailando. ¿Cómo que te digas que eres tu tigre porque yo me lo juego? Que no le temo el cuero, yo, yo, yo. No te das cuenta que soy un hombre con ganas de vivir. Y es que yo soy loco y vení mi loco y vamos a gozar mi vida. Vení mi loco que estamos locos, gozemos esta vida. ¿Dónde está la gente rumbera de las aguas? ¡Los manitos arriba! ¿Dónde están los locos de las aguas? Vamos a estarnos hablando, mi gente. Y esto se lo goza, José Miguel Machado Rodríguez. En su cumpleaños, gozense a los compadres. Y mándeme el draguito. ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Vamos, muchachones, vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! Ahora si estoy bonito, vaya pues. ¿Y ahora que a ustedes les ha pasado eso? Cuando lo enamoré, nunca le importó que yo tomara y cantara. Porque con una guitarra, fue que lo conquisté. ¿Cómo cambian las cosas, mire usted? Ahora quiere anunciarme, quiere mandarme, ni que estuviera viejo. ¿Estás tan viejo? No, señor. Si es que ya ni los viejos. Se quieren a jueza y si yo estoy loco en mi vida, es lo que vamos a pasar mi vida. Si tú me conociste así, picando, gozando, bailando. ¿Cómo es posible que una crítica es lo que yo me lo pego? No te das cuenta que mato al tigre y que no le temo el cuero. Si tú me conociste así, picando, gozando, 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 yo soy un hombre que solo tiene sus ganas de vivir. Si tú me conociste así, picando, gozando, gozando. ¿Cómo es posible que una crítica es lo que yo me lo pego? No te das cuenta que mato al tigre y que no le temo el cuero, no, no, no. No te das cuenta que soy un hombre que solo tiene sus ganas de vivir. Y es que yo soy loco en mi vida, es lo que vamos a pasar mi vida. No te das cuenta que mato al tigre y que no le temo el cuero. ¿Dónde están los locos de las aguas de huirico? Vamos a bailar, mi gente Y es que yo soy loco y mi vida es loco y vamos a gozar mi vida Vení mi loco, que estamos locos, gozamos esta vida Toca, toca, pesa Que yo sé que se le gustó a Edward Quintero A llamar con Edward Jr. ¡Que recuesta, recuesta! ¡Oye, Jimmy Cera! ¡Y Evelyn Ritz! ¡Gósenselo por Educativa Estéreo! ¡Toca, toca, luna! ¡Wip-ip-ip-ip-ip! ¡Inc Durso! ¡Increíble! ¡Inc Durso! Muchas gracias